¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar mi gente linda! ¡Privicia! ¡Privicia! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevecitos! ¡Para que lo goce mi gente! ¡Para que lo baile toda la gente de La Loma! ¡Corazón! ¡Sí! ¡Sue, su, su! ¡San Juanito Miss número uno! ¡Privicia! Solo borracho yo voy a estar, por un nuevo hombre y que se me fue Solo borracho yo voy a estar, por un nuevo hombre y que se me fue ¿Y si ese ido qué voy a hacer? Porque el destino lo quiso así ¿Y si ese ido qué voy a hacer? Porque el destino lo quiso así Muy equivocada yo sé que estás, porque ni siquiera voy a llorar Muy equivocada yo sé que estás, porque ni siquiera voy a llorar Vaya donde vayas recordarás, todo el amor que te sugerá Vaya donde vayas recordarás, todo el amor que te sugerá ¡Salud! ¡Salud, cachetona! ¡Salud! ¡Muché, hombrita! ¡Tú nunca me olvidarás! ¡¿Cómo dices?! Solo borracho yo voy a estar, por un nuevo hombre y que se me fue Solo borracho yo voy a estar, por un nuevo hombre y que se me fue ¿Y si ese ido qué voy a hacer? Porque el destino lo quiso así ¿Y si ese ido qué voy a hacer? Porque el destino lo quiso así Muy equivocada yo sé que estás, porque ni siquiera voy a llorar Muy equivocada yo sé que estás, porque ni siquiera voy a llorar Vaya donde vayas recordarás todo el amor que te sufrirá Vaya donde vayas recordarás todo el amor que te sufrirá Eso, eso, eso Vamos a gozarnos así de rica, arriba El momento que pasé contigo, fue partido parte de mi vida El momento que pasé contigo, fue partido parte de mi vida No podemos, no podemos comprenderlo, la ilusión está perdida No podemos, no podemos comprenderlo, la ilusión está perdida Buscaremos, buscaremos por el mundo, recorriendo en trebos diferentes Buscaremos, buscaré otro cariño, que me sea para no placer Si no puedo ser feliz contigo, no seré como tu mujer Buscaremos, buscaré otro cariño, que me sea para no placer Si no puedo ser feliz contigo, no seré como tu mujer Vaya corazón, si no podemos entendernos Te voy a buscar otra que me quiera más Que no sea mierdona Que no sea loca Que no me salga a buscar a otro lado Que no sea sicaria No sea los tuyes No, eso es El momento que pasé contigo Te perdido, parte de mi vida El momento que pasé contigo Te perdido, parte de mi vida No podemos, no podemos comprenderlo La emoción está perdida No podemos, no podemos comprenderlo La emoción está perdida Vamos, Javier More Dile Que queremos, que queremos por el mundo Recorriendo rumos diferentes Que queremos, que queremos por el mundo Recorriendo rumos diferentes Buscaré, buscaré otro cariño Que me sienta, que me sienta con el tren Si no puedo ser feliz contigo No seré tu otra mujer Buscaré, buscaré otro cariño Que me sienta, que me sienta con el tren Si no puedo ser feliz contigo Lo seré tu otra mujer Con las manos arriba Quiero ver a todo el mundo Arriba la mano, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Popilito Váigame a San Martincito lindo Son tan bonito Ay, que sea Martincito, escucha Arriba la gozajera De día y de noche solo estoy casando y siempre enamorado Voy buscando a tu querer porque eres linda Desde lejos me doy yo con esta canción de amor Desde lejos me doy yo con esta canción de amor De esta inspiración de mi pobre corazón y siempre enamorado Voy buscando a tu querer porque eres linda Porque eres hermosa, eres única, sin finalina Viene a gritar linda, quiere mi amigo Cuánto te quiero, adiós Venid, venid Los aspiro sensuales Arriba la gente de la luna Viene a gritar linda, quédeme a mí, quédeme a mí, como te quiero a ti Viene a gritar linda, quédeme a mí, quédeme a mí, como te quiero a ti De día y de noche solo estoy casando y siempre enamorado Voy buscando a tu querer, voy buscando a tu querer Porque eres linda Porque eres linda San Martincito Desde lejos me doy yo con esta canción de amor Desde lejos me doy yo con esta canción de amor Porque eres la inspiración de mi pobre corazón y siempre enamorado Voy buscando a tu querer, voy buscando a tu querer Porque eres linda Este es un abridicia, lo más reciente, lo nuevo, lo nuevo es tu grupo Eso se llama el mix San Juanito número uno para la gente, esa no sé ese bello lugar, qué lindo ¡Gracias!